No, 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 Luis, Luis, ¡ah! ¡Está! ¡10 millones! ¡Ah! 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 ¡Polinesios, llegamos a los 10 millones, y mi hermano nos llega para festejar conmigo! ¿Dónde está Rafa? ¡Ah! ¡Me estoy muriendo! ¡Llegamos a los 10 millones! ¡Ya! ¡O sea, extra ya! Y es parte de la familia de los 10 millones. ¡Wow! ¡Wow! ¡Somos muchísimos polinesios! ¡Me van a atropellar aquí, Polinesios! ¿Dónde estás, hermano? ¡Me necesitamos festejar! ¡Wow! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Corre! 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 ¡Hermano mío! ¡Corre! ¡Tengo que crecer algo! ¡No! ¡Su cara! ¡Amo su cara! ¡No! ¡Nos separan muchos carros! ¡Data, corre! ¡Después dice, corre! ¡Corre, corre! ¡Hermano mío! ¡No se pasen! ¡Sí! ¡Qué millones, hermano mío! ¡Nos agarró así en la nada de la calle! ¡No se pasen! ¡Qué loco! ¡Sí, John! ¡Ven, hermano mío! ¿Dónde andan? ¡No! 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 ¡No!